Es el producto estrella de la empresa Labiofans Cienfuegos. Residuos del tabaco, hidróxido de sodio y alcohol como preservante componen el insecticida del que en 2020 se fabricaron más de 260 toneladas en el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos de Espartaco en el municipio Cienfueguero de Palmera. Con amplio espectro que alcanza la mayoría de los cultivos, durante la última campaña de siembra de frío, el Nicosabe se convirtió en alternativa ante la imposibilidad de importar insecticidas desde los mercados europeo y chino. El país producto de la persecución financiera que tiene, producto del bloqueo, no puede hacer los depósitos en tiempo para la adquisición de estos plaguicidas. Entonces hemos tenido alternativas biológicas para el control de las plagas. También conocido como tabaquina, fue muy popular en el mundo hasta que los plaguicidas sintéticos lo desplazaron. En Cuba fue reactivado su uso en los 90 del pasado siglo, extendiéndose a todo el país en esa década, y el pasado año el grupo Labiofam amplió su fabricación a todas las provincias para sustituir importaciones. Entre los productos que el Nicosabe ha venido a sustituir tenemos el Cospi, el Desi, el Mauri, que son productos que se utilizan para el control del epidóctoro y mosca blanca, en calabaza, en tomate, en frijol, en el arroz. El Cospi cuesta en el mercado internacional más de 30 dólares el litro. Sin embargo, el Nicosabe, que es producción nacional, sale a 4 pesos el litro y tiene la misma efectividad. Cienfuegos es alta productora del insecticida, cuya eficacia superior al 85% le gana aceptación entre los productores. Año por año se incrementa la demanda porque la gente va tomando fe en el producto, por lo efectivo, por los resultados que van obteniendo en los frijoles, en el boniato, en prácticamente todos los cultivos. En el caso del tri, el año pasado tuvo una alta eficacia, estamos hablando de entre un 80 y un 90%, capaz de controlar insectos de colonia y al igual que larvas, colectores juveniles. Lo uso en el frijol, lo uso en la calabaza y lo uso en el boniato y hasta ahora estamos dando resultados en todos los cultivos. Hoy tenemos 20 hectáreas sambradas de frijoles y en estos momentos no tenemos ningún problema con lo que es la plaga. Hasta el mes de mayo se habían producido 67 toneladas de nicosave en la provincia, una opción viable para enfrentar las plagas y los efectos del bloqueo sobre la agricultura nacional. Ismari Barcia, Notisur.